Si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí está de moda Tan solo buscan los exteriores, se lo compromiso y se lo joda Cuida con la desesperación, de los muestres que andan rondando Mantente firme en tu posición Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere El tiempo muestra lo que hay en el corazón Muy fácil se conocen, se ponen la mejor ropa del closet Rumbo a donde ellas entran gratis antes de las doce o toda la noche Llenitas, bajitas, altas, son placas El tipo no está timid pa' frontearse a cunas vacas Y unos pesos, lo hace en un momento o por uno Pero solo unos de veinte y los demás son dos de uno Ya en remojo, ya tiene vallas y con pasos cojos Sigue dando rondas, está desesperado Brotan los ojos de su cara, a ver con cuál de todas se acapara Lo consulta con galpón y la compara Se embriaga y coge vuelo, te baja todas las estrellas del cielo Busca presa que le caiga en el anzuelo, ya le falta poquito Como no tienes nada en el poquito pa' que te preguntes ¿Cuál es tu color, favor? Y tenga tu sal, lo mismo que le dijo a diez mujeres También viene y te lo dice, demuéstrame que me quieres Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere El tiempo muestra lo que hay en el corazón No te asombres que después el barrio se sepa tu nombre A ti te desacreditan, pero a él lo hace más hombre Una noche se da noticia entre los amigos A todos les cuenta que fue lo que pasó contigo Que la gata quedó sata, así es como te trata Pero Dios no te creó para estar soportando ratas En esa lata, tú no eres una cosa barata Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata Y al final, si tienes a alguien que te trata mal Le tocas la trompeta del chacal La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús Si te piden una prueba de amor Cuidado que por ahí está de moda Tan solo buscan los exteriores Cero compromiso y cero boda Cuidado con la desesperación De los buitres que andan rondando Patente firme en tu posición Me va a dejar esperando Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere Que si se marcha De día a otra intención Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere Que si se marcha De día a otra intención Que espere Si te quiere que espere Deja lo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón Con clase BDJ Producer BDJ 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 Gracias.